¡Hola, bellas! Espero que estén muy bien. Hoy les quiero mostrar el video de estas cajitas y esta es la Glambox. Y esta es la Ipsy Bag. Y bueno, no la voy a mostrar la Sanedo porque simplemente no la voy a volver a pedir porque se tomó mucho tiempo en traérmela. Supuestamente, por ejemplo, la de septiembre me llegó como el 6 de octubre y me parece pues que no tenga que estar esperando tanto tiempo por una cosa de esas. Entonces les voy a hablar de estas dos cajitas. Hasta ahora voy a seguir pidiendo la Ipsy y voy a seguir pidiendo la Glambox. No sé si de pronto más adelante Glambox se descache y me toca dejar de seguir pediéndola, pero por ahora la voy a pedir. Este mes se vence la suscripción que tengo, entonces voy a ver si la renuevo unos 3 meses más para seguir probando. Ellos tienen para renovar las 3, 6 y 12 meses, pero yo prefiero hacerlo cada 3 para yo mirar si la cosa vale la pena y no quedarme todos unos años con una suscripción que no me gusta. Entonces bueno, si quieren ver que hay en estas cajitas, que estas son las de noviembre y la parte de octubre ya está grabada. Entonces voy a bajar mi cámara y les voy a mostrar a ustedes que hay dentro de las cajitas y si me gustó o no. Si te interesa esta clase de abertura de cajitas, te invito a que sigas viendo el siguiente video. Bueno, aquí les tengo la Ipsy Bag y la Glambox. Voy a empezar por la Ipsy, ya como siempre llega en esta bolsita rosadita muy bonita. Adentro está esto que dice Alter Ego, Ipsy, y está esta bolsita que tiene de un lado dorado y de este lado un charol negro. Esto es lo que trae dentro y voy a mostrarle a ustedes que lo primero es esto, que es un esmalte con efecto gel de la marca Aurora. Es una marca italiana, tiene un color divino, un color morado, que a mí me encanta este color, el morado. Esto que es una pinza para sacar las cejas, es de la marca Emit Makeup. Emit Makeup. Viene en este tubito, parece como un tubito de ensayo de los que usa uno en la escuela. Lo tercero es esto, que es una muestra de crema para manos de la marca Ayres. Es una muestrica de 20 mililitros y últimamente están mandando bastantes cremitas para la mano, cosa que me gusta porque a mí se me resecan bastante y pues yo siempre cargo crema para manos en el bols. La otra muestrica es esto, que es de la marca The Balm y es una muestra de lip gloss. Pues yo diría que es como un labial líquido porque es bastante concentrado, no es como un brillito, no más como la mayoría de los lip glosses. Y por último trae esto, que es un serum o un suero para el rostro con argán. Dice que es 100% orgánico y que está hecho de aceite de argán de marruecos. Es una muestrica de 14 mililitros. Y bueno, esto fue todo lo que trajo la bolsita, que la verdad es que no me parece que tuvo tan espectacular esta vez, pero bueno, unas veces no viene tan buena como vienen las otras veces. Ahora la glam box llegó así y por fuera venía esto, que es un bolsito. Bueno, la verdad es que es como una publicidad más bien de una personal shopper de aquí de Dubai que se llama Michelle Atelier. Entonces pues sí, un personal shopper es un lugar donde tú vas y te asesoran sobre los colores que te quedan mejor, qué tipo de ropa, qué tipo de zapatos, mejor dicho, todo. A esta persona se les paga. Yo estuve haciendo un curso de personal shopper, no lo he terminado todavía. La verdad es que lo suspendí un tiempo, pero estaba haciendo un curso de personal shopper y es muy chévere la idea. Y dentro de la cajita tiene esto, una cantidad de papeles. Nunca había visto que hubieran se traído tantos papeles. Esto es un voucher de 35% o de 35% menos en un spa. Y pues aquí me imagino que es todos los... Glossy Makeup, una nueva marca de maquillaje que esta tarjetita le da uno el 35% de descuento en la página. Algo de agua de coco que me imagino que es lo que viene adentro. Y hay bastante publicidad. Bueno, ya adentro viene esto. Qué cosa tan chistosa. Nunca había recibido algo consumible. O sea, algo para tomar o comer. Y trae esto que es agua de coco natural. Dice que es agua de coco natural. Son 330 mililitros. Y viene desde Filipinas. Es una marca filipina. Trae esto de la marca Labelo, que es un bálsamo para labios con sabor a sandía. Que esto que es un desodorante antiperspirante en spray de la marca Nivea. O Nivea. Esto que es una crema hidratante para el rostro. Y tiene protección solar de 30 de la marca Hawaiian Tropic. Se llama Hawaiian Tropic Silk. Una hidratante con protección solar. Bastante gruesa, en darse cuenta. Y pues huele súper rico. Huele como a piña colada. Como a coco. Huele bien rico. También trae estas muestras. Y esta es de un perfume de la marca Jarlene. Bueno, es un agua de colonia. Es una muestrica grandecita. Tiene 2.5 ml en mililitros. Es bastante grandecita la muestra. Aquí trae otra de la misma marca. Pero esta es de Jasmine. Bueno, este era de Daisy. De Margarita. Y este era. Este es de Jasmine. Y trae esta muestrica. Que es un protector solar con antioxidante natural de la marca Derma E. Derma E. Y bueno, me pareció que esta cajita estuvo buena. Me pareció un poco raro. Por el agua de coco. Porque pues no te voy a acostumbrar a recibir. Esta clase de productos en esta cajita. Porque no es una cajita comestible. Pero bueno, estuvo bien. La crema de esta huele deliciosa. Y se siente que humecta bastante. Tiene el pálsamo para labios. Y bueno, pues el agua de coco. Aparte de esa cantidad de pabeles. Que me parece que hacen mucha basura. Y una en las botas. Y deberían reciclar un poquito más. Esto me pareció muy bien. Entonces vamos a empezar por la Ipsi. Que es la más pequeñita. Y bueno, me encantó que viene en esta bolsita. El material no es grueso ni nada. Pero la bolsita es súper divina. Miren, es de esta de como. De la vía láctea. De galaxia. Y está súper súper espectacular. Me encanta. Esta sí me la voy a quedar. Regularmente yo las guardo. Y se las regalo a mis amigas. Así hago regalitos. Especialmente para navidad. Y para cosas así. Voy a empezar mostrándoles esto. Esto que se llama. Es un tratamiento de. Queratina. Es un tratamiento de queratina. Protege y repara. Es una muestrica grandecita. Tiene 100 gramos. O sea, 3.5 onzas. Aquí selladita. Tiene así. Vuelve súper rico. Y bueno, ahorita que. Que ustedes saben que estuve con el cabello claro. Se siente suavecito. Es esto. Luego me trae. Esto ya yo he recibido. Un producto de esta marca. Pero era como una sombrita para los ojos. Una base para sombras. En 3 stick. Y ahorita que es un labial rojo. Miren. Es un rojo bien bonito. Y chicas. Este es el rojo que a mí me gusta. Es un rojo que tiene una. Una. Tonalidad. Como que. Bueno. Digamos que aquí está la mitad del rojo. Y hay rojos que van hacia el azul. Y rojos que van hacia el amarillo. Este es un rojo que va hacia el azul. Entonces. Este es el que me gusta a mí. Porque todos los rojos que van como hacia el amarillo. Que son un poquito medio naranjosos. Me quedan horribles en la boca. Y me hacen ver los dientes más amarillos. Me encanta. Está bien bonito. Se llama. El color es chili red. Y es un mini crayón para labios. Esto es una sombra. Inspire. Inspire. Y N. S. P. Me imagino que es como Inspire. El color de la sombra es carnaval. Carnaval. Y me llegó partida. Me han preguntado que por qué yo no las devuelvo. Por qué ellos hacen la devolución. Porque parece ser que si una bolsita de Ipsi te llegó algo partido. Tú llamas, devuelves y ellos te lo reenvían. Y es chica. Porque yo no vivo en los Estados Unidos. Y entonces me saldría mucho más costoso pagar un envío para enviar esto. Y luego para recibirlo. Porque como yo pago una caja postal. Y la caja postal me vale alrededor de 17 dólares. Entonces se imaginan mandar esto. Me va a costar recibirla. Son otros 17 dólares. Entonces no aguanta. Por eso no lo hago. Es una sombra que está como polvito. Voy a ver si la utilizo como para hacer un bronzer o algo así en polvo. O de pronto la reparo y les muestro. Hay esta que es la Smashbox Full Exposure Máscara. Y es una muestra pues no está tan pequeña. Me gusta el... Me gusta el cepillo porque es bastante gruececito. Y bueno, ya les diré cómo me va con esta. Último. Esto que es... Liquid Glossamer. Ah, es un iluminador líquido de la marca Jelly Pompom Cosmetics. Ahí está silla. Yo no uso iluminadores líquidos. Así que no sé si abrirlo o no. Prefiero dejarlo ahí para un regalito. De pronto hasta para ustedes mismas. Entonces lo dejo ahí mejor. Entonces bueno, traían esta. La bolsita me encantó. Como les dije. Trae el tratamiento de queratina. El iluminador. La sombrita que está partida. La muestra de máscara. Y el mini crayón para los labios. Me gustó. Estuvo bien chévere. A mí siempre me gustan las... Y es muy raro que yo diga que no me gustó. Pero está bien bacana. Está bien chévere. Ahorita les muestro la Glambox Middle East. Y miren, miren. Esta vez viene borrada como esta cosita. Se ve lo más de lindo. Creo que la voy a guardar para hacer alguna manualidad o hacer algo porque está súper bonito. Ahora la otra cajita. Viene así bien la cantidad de vouchers de este mes. Esto es para participar. Ganarse una suscripción por tres meses. Hay que postear una foto de esta cajita en Instagram. Y compartir la foto. Hay este regalo. Hay un voucher de regalo. Para un tratamiento de radiofrecuencia o una microdermabrasión. Pero hay que comprar otra cosa para que le regalen esto. Entonces como que no sé. Hay esta cosita de resace. Pero esto ya es publicidad de un perfume. Me imagino que es todo lo que viene acá. Está esta tarjetita de Bioderma. Entonces esto es para llamar y pedir un análisis de piel. Y esta es que me dicen que está en la última suscripción que tengo. Activa. O sea, la última cajita que me va a llegar. Entonces que me van a dar un 20% de descuento para renovar otros tres meses. Dejemos esta palería y empecemos por aquí. Esto es una muestrica de perfume de la marca Raza. Así que es una marca Emirati. Una marca de aquí. Y bueno, hay estas muestras de perfumito. Ups. Ay, qué chévere. Viene en... Esto es como un foam. Como una espuma. Ni papel ni nada. La tienen bien. Bien bonita. Huele rico. No es... No es mi olor. Porque es muy dulcecito. Pero huele rico. Así que lo voy a guardar para alguien. El perfume se llama... Aftar Alborús. Ah. Se llama Aftar Alborús. Y bueno, me toca preguntarle a mi esposo qué significa eso en árabe. Porque no sé. Hay muestra de dos perfumes. Ahorita pruebo el otro. También trae esto de The Body Shop. Y es un... Un gel para ducha. Es una muestrecita que tiene 60 mililitros. Dos onzas. Está bien. Bien. Esto. Es un aceite que es 95% certificado que es orgánico. Es un tratamiento para las uñas. Y es Daddy Oil. Daddy Oil. No sé qué será eso. Pero si encuentro, les digo que es... Una cosita que es... Y es un tratamiento para las uñas. Uy, que me viene su... Porque miren cómo tengo las uñas de resecas. Están súper resecas. Porque ya el agua está frita. Y hace frito. Se siente bien chévere. Bueno, y ahorita algo que me parece chévere es esto. Que es como un tratamiento de la línea Bioderma. Si ustedes saben, yo uso Bioderma. Especialmente esto que es el agua micelar. Que me parece súper, súper buenísimo. Entonces, bueno, ahorita me mandaron esto. Que dice Hydra Bio Perfector. Es una crema hidratante booster para piel sensitiva y deshidratada. Y tiene protección solar de 30. O sea que está buena. Aunque mi piel no es seca, pero bueno, voy a guardarla. Porque a veces sí se me pone seca. A mi esposo también se le pone seca. Más bien a él es que le voy a dar eso. Y esto, que son los otros productos de la misma línea. Bueno, y es súper chévere porque te mandan un producto de full size, que es este. Y te mandan uno para que lo pruebes. Y entonces de pronto ellos ven que tú puedes comprar. Esto es un serum, un suero concentrado, hidratante, súper hidratante para piel deshidratada. Esta, esta línea es para piel deshidratada, la azulita. Yo regularmente uso la verde, que es para piel con acné o grasita. Así que es para piel combinación. Y la línea roja, que es para piel sensible. Esta línea no la voy a usar. Así que tal vez hasta se las guarde también y lo junto para el sorteito que les digo que les voy a hacer. Esta es una muestrecita de esto mismo. Esto me van a guardar en la cartera. Y esto, una crema humectante para piel sensibles que son secas o son muy, muy secas. Entonces, bueno, esto, chicas, yo creo que lo voy a guardar para ustedes. Estas cositas para mandárselas junto con lo que les dije que les iba a mandar de la otra cajita. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Cada vez que me lleguen cajitas voy guardando cositas y luego se las envío. Vuelvo y repito, estas cajitas no me las regalan. Estas cajitas yo las compro con una suscripción mensual y yo compro con mi propio dinero esto. Pero hay cositas que no sirven para mi tipo de piel. O simplemente no necesito abrirlas y entonces o ya las he probado o X, lo que pase, que pues voy a hacer eso. Voy a empezar a juntar y voy a mandárselas a ustedes. Y bueno, bello, espero que les haya gustado este videíto. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, déjenmelo aquí en la parte de los comentarios. Ya saben como siempre que los invito a mis redes sociales, a nuestro canal familiar que es donde colocamos videos de las cosas que hacemos entre familia, de fiestas, de cositas así. Cuando mis abren los juguetes yo las dejo que grabe y eso lo coloco. Es un canal más personal, entonces los invito a que me sigan por ahí. También déjenme decirles que tengo Instagram y el enlace lo van a encontrar aquí debajo en la cajita de descripción. Así como mis enlaces a Facebook y a Snapchat. Que es una aplicación que es toda chévere, que hace poquito abrí y bueno, estoy como cogiendo el hilo y me gusta bastantico. A veces pongo cositas, hoy coloqué algo del trabajo que estaba haciendo y siempre estoy colocando cositas así raras. Hasta ahora estoy aprendiendo a utilizarlas, pero me gusta bastante. Les mando mil besitos. Cuídense mucho que yo les espero aquí en Belleza by Cathy. Chao.